charlín acaba de recibir una noticia completamente devastadora que no únicamente le rompió el corazón sino que también la obligó a vestirse de luto el día de hoy aquí en famous club te contaremos todos los detalles y te hablaremos de quién fue esta persona especial en la vida de la actriz que la puso completamente triste amigos últimamente hemos tenido a ser bien muy presente en los medios de comunicación debido a diferentes escándalos mediáticos en los que ella se ha visto envuelta ha protagonizado más de una escena completamente negativa entre ellas pues una disputa que tuvo con el brujo jorge clarividente ya que este hombre pues aseguraba algunas cosas que aparentemente charlín no quiere sacar a la luz como quién es el verdadero padre de su hijo y también cómo fue que concedió a su pequeño bebé sin embargo amigos el día de hoy charlín vuelve a acaparar los medios de comunicación y en esta ocasión para partirnos el corazón a todos con un mensaje que nos llenó los ojos de lágrimas el momento que ella estaba despidiendo a uno de sus mejores amigos a quien le decía ovejo llamado sergio díaz de hecho en este mensaje que encontramos en la red social de charlín comenzaría diciendo nos conocimos hace muchos años la vida me hizo el gran regalo de ser su amiga nos decíamos oveja siempre nos considerábamos las ovejas negras de nuestra familia de esos seres que hacen que el paso por esta tierra valga la pena sergio díaz era uno de los mejores amigos de charlín y desafortunadamente el día de hoy partió a causa de una enfermedad con la que venía lidiando desde hace muchísimo tiempo de hecho en este mismo mensaje de despedida que la actriz compartiría a través de su instagram nos comentaría pues que sergio fue una de las primeras personas que se enteraría que ella estaba esperando a su pequeño bebé de hecho pues él lo supo muchísimo antes que cualquier otra persona fue la primera persona después de charlín de la que se enteró sin embargo en ese mismo momento para charlín llegó otra noticia completamente devastadora acerca del futuro de sergio hace dos cumpleaños mi oveja no llegó al cumpleaños lo extrañé pero tenía una noticia que nadie sabía sólo yo estaba embarazada a los días me llamó y me platicó que no había podido ir y que él también tenía una noticia yo empezaba a estar una vida y él empezaba a aferrarse de la de él contra una enfermedad pasamos esos meses con la mejor actitud muchas porras de hecho charlín en este largo mensaje que compartió con todos sus fanáticos nos contaría pues que siempre se dieron un apoyo completamente mutuo constantemente estaban hablando por facebook mandándose memes riendo a cada rato con chistes que generalmente salen sin embargo pues el tema de la afección respiratoria lo alejó por completo de ella a nivel físico más no espiritual ni mucho menos sentimental luego que quitan pues la alerta roja en todo méxico sergio tuvo la oportunidad de ir a conocer al bebé de charlín y charlín nos describe que este momento fue completamente mágico pero realmente nunca se imaginaba pues que la despedida de él iba a llegar tan pronto charlín cierra este duro mensaje con lo siguiente sergio sabía perfectamente lo que los demás intuíamos y nos negábamos a aceptar la despedida estaba cerca les platico esto porque dios necesitaba a la oveja con el que hoy lloré en nuestra alma toca dar gracias gracias sergio díaz por cada segundo por el privilegio de compartir la vida gracias por los momentos que si tuvimos vas a hacernos mucha falta el ejemplo y la pasión por la que nos deja lecciones que no olvidaremos te amo oveja y a donde quiera que vayas me esperes que tenemos muchas pláticas y abrazos pendientes hasta siempre oveja hermosa charlín en este preciso instante se encuentra completamente devastada sin embargo pues tienen sus brazos la razón y el motor por el cual ella vive que es su pequeño bebé y también que acaba de arrancar pues una carrera profesional estudiando psicología a través de maneras virtuales en una universidad de méxico amigos acompañamos a charlín en este momento tan difícil y dejemos acá abajo en la caja de comentarios un mensaje completamente lleno de energías y de buenas vibras para ella nos vemos en la próxima